Bueno, ¿cómo están a todos? Mi nombre es Melissa. Aunque yo soy docente de lo que es el área de primaria, educación básica hasta séptimo. La verdad, mis libros siempre son más de juveniles, que son los que me gustaron, y un poco también los escritos en castellano antiguo, aunque en su tiempo los llegué a odiar porque en un inicio no disfrutaba tanto de la lectura porque lo que me exigía a mí era volverlos a leer, darles ese sentido, ¿no? En castellano antiguo leí lo que es el cantar del mío Cid, el lazarillo de Tormes, entre algunos también las obras ejemplares de Miguel de Cervantes, las recomiendo mucho. La famosa obra de Miguel de Cervantes también la recomiendo leer en castellano antiguo, que creo que eso nos ayuda a que en nuestra memoria a largo plazo no se nos olvide esa esencia de la obra. Pero yo ahora lo que voy a recomendar es un libro que me encantó a mí cuando yo estaba en lo que es en el colegio, que es el Príncipe de Tarsis de Antonio Sánchez Escalonilla. No sé si algunos de ustedes lo han escuchado. Este libro es súper bonito porque uno nada más leyendo como que lo introduce, lo mete en la historia tanto, o sea, engancha muchísimo. Al igual que hay otro libro, más o menos en la misma línea, que se llama el de Ana y la Sibila, el mismo escritor. Es súper bonito. Yo lo tenía físicamente, pero bueno, desafortunadamente ahora no lo tengo. Me hubiera gustado enseñarles. Es súper bonito. Este, no sé, yo lo leí cuando estaba viendo latín. Porque a mí me tocó estudiar latín cuando estaba en el colegio. Y les ayuda bastante a ustedes entender la mitología griega y romana. Es súper bonito. A mí me encantó. Este de aquí. Quiero leerles un poco. Bueno, o sea, este libro de aquí está basado en más o menos cómo se trata ya la parte secundaria. A lo mejor en esa parte se pierden un poco. Les quiero leer un poquito. Muy a su pesar, Héctor llevaba el nombre de un héroe perdedor. Y nadie podía convencerle de lo contrario, pues a sus 13 años había navegado infinidad de veces por las páginas de la Ilíada. Y al haber navegado infinidad de veces, revivía las luchas entre aqueos y troyanos. Terminaba topándose con el destino trágico del príncipe, hijo de Priamo. A través del cantar de Homero, la imaginación de Héctor se trasladaba a los muros de Troya. Y de repente, el muchacho se veía junto a los defensores de la ciudad. Alguna vez, había derramado lágrimas mientras escuchaba el llanto de las mujeres por los soldados caídos al pie de la muralla. Y las cargas de la infantería enemiga. Y el martilleo de las luchas a espada. Y los cantos de victoria. Y el bullicio de un combate a muerte. O sea, ya desde el inicio les va introduciendo a ustedes a estas historias, como les digo, que les ayuda mucho a entender lo que pasó en la antigua Grecia y lo que era la antigua Roma también. Son súper bonitos. O sea, estos son de llevar. O sea, llevaron un viaje y se leen muy rápido. Yo los recomiendo mucho.